Vinimos nuevamente hasta la clínica odontológica del doctor Nicolás Solmedo, que está aquí en Boulevard San Juan al 67, para consultarle respecto a diferentes interrogantes que plantean también nuestros televidentes. Desde hace un tiempo se ha comenzado a quedar comida entre los dientes, doctor, y antes esto no me pasaba. ¿A qué se debe? ¿Hay alguna solución? Con el tiempo, nuestros dientes se empiezan a acomodar de forma distinta a lo que sería normal. Normal. En esos cambios se producen espacios entre los dientes donde se junta la comida. ¿Y entonces cómo se hace esto? Bueno, si tenemos un diente perdido, se reemplaza con un implante y los coronas naturales, que son los dientes, a veces requieren una funda para recuperar su forma y que de esa manera no hayan espacios muertos entre los dientes donde se junta la comida. Doctor, tengo diabetes. ¿Qué tratamiento dental puedo y no puedo hacerme? Hay que diferenciar el paciente diabético compensado del paciente descompensado. Si es una urgencia, lo médico con antibióticos para tratar de mejorarle su situación y lo más importante, le doy insulina o antidiabéticos orales para equilibrarle su glucemia. Cuando tengo una glucemia de 110 o menor durante un tiempo prolongado, ya el paciente es un paciente que está estabilizado y compensado. Entonces a ese paciente ya lo trato como un paciente normal y le hago todos los tratamientos, implantes, ortodoncia, todo lo que yo quiera hacerle sin ningún riesgo de infecciones. Tengo manchas en la cara producidas, creo que por el sol, doctor. Si me saco las manchas, ¿volverán igual? No. Los equipos que nosotros usamos, que son luz pulsada intensa y láser combinado, hacen que las manchas desaparezcan. Lo único que sí hay que tener cuidado porque durante los primeros 15 días la piel queda más sensible que antes. O sea que nosotros le quitamos la capa superficial a esa piel y queda más susceptible durante unos días hasta que esa capa se recompone naturalmente. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para poner un implante? ¿Se puede hacer una extracción y colocar el implante ahí mismo? Cuando hacemos una extracción, podemos colocar inmediatamente el implante en el mismo acto. Hay una sola salvedad. Cuando nosotros tenemos una infección, esperamos tres semanas. O sea, le damos un tratamiento de antibiótico al paciente durante tres semanas. A las tres semanas la biología ha hecho que ya sus gérmenes que tenía ahí no estén más. Y encima, el momento de acuerdo a los conocimientos que hay de biología molecular, que son recientes estos conocimientos, el mejor momento para cicatrización y que el implante sea bien receptado y adherido al hueso que está tratando de cicatrizar. Gracias, doctor Olmedo. Gracias a ustedes. Un gusto.